Listen I'm the senior I'm the senior Yo que pensaba que tenía sentimiento Ya no resulta que ya una jornolera Te di mi cariño y me metiste adentro Y te fuiste peloso de carretera Te fuiste Tú te fuiste Perdiste Te fuiste, perdiste No pensaste, hiciste lo que quisiste Te fuiste Perdiste No pensaste, hiciste lo que quisiste Que la niña quiere ahora Y yo la voy a dar después Después, después Suave pa' que se te dé Suave Que la niña quiere ahora Y yo la voy a dar después Después, después Suave pa' que se te dé Suave Yo la voy a dar después Suave pa' que se te dé Ana, tú que eres feliz con ese cuento y con esa historia Parece que a ti se te olvidó, que yo tengo buena memoria Sé que eres tú la misma de siempre La que te engaña, la que te miente y luego se arrepiente Es que la niña quiere ahora y yo le voy a dar después, después, después Suave pa' que se te dé, suave pa' que se te dé Es que la niña quiere ahora y yo le voy a dar después, después, después Suave pa' que se te dé, suave pa' que se te dé Yo pensaba que tenías sentimientos de pensar Y resulta que eres una bandolera Te di mi cariño y me metiste adentro Y te fuiste pa' la gente y carretera Te fuiste, te fuiste, metiste No pensaste, hiciste lo que quisiste Es que la niña quiere ahora y yo le voy a dar después, después, después Suave pa' que se te dé, suave pa' que se te dé Es que la niña quiere ahora y yo le voy a dar después, después, después Suave pa' que se te dé, suave pa' que se te dé Tome un sonido Yo me está ni boca Pa' que ni mire No pensaste, no pensaste, solo pensaste, no, no Contaste, no lo sé Se te dé, suave pa' que se te dé Gracias por ver el video